Ahí estaba ella, estaba la familia feliz. Ya ella está muerta, ella está muerta. Ya pasaría yo hoy. Antes de pasármelo de María Cristina, yo era una madre, una mujer a mí sonriente y una mujer muy tranquila. Con la desaparición de mi hija, a mí me tocó aprender, a mí me dio un vuelco la vida así, y de aprender cosas que nunca ni idea pensé que iba a hacer, porque jamás lo pensé, para volverme a exigir mis derechos, aprender a hacer una tutela, aprender un derecho de petición. Cristina era una mujer muy soñadora, muy entregada a su trabajo. Pero me era jefe de la Unillana. Y aquí el papá de ella, y aquí yo, Alberto. Ella me había pedido, me había dejado una plata para comprar un ponqué, para mandarle a la secretaría de ella, un ramo de flores, un buque de flores, un reloj o un celular. Entonces yo mandé todo eso el 21 de abril a San José, puse enfermera jefe, Casa de la Cultura. Y allá me llamaron a las 2 de la tarde, cuando recién, que la jefe no había llegado, yo le como así. El 30 de agosto, que es la Día Internacional de Detención de Zaparchón Porzada, sacamos las galerías, las ponemos en el parque para refrescarle la mente a la gente que no... a la sociedad hay que mostrarle, porque aquí es una burbuja, las ciudades son burbuja, que la gente no ve lo que pasa con nuestras mujeres en nuestro territorio. El Guaviare es otro país, es Colombia, pero es una Colombia que allá la manejan los que... Empecé a hacer las muñecas porque tenía esa, desde hace tiempo, esa inquietud de hacer las muñecas, porque yo decía, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo, voy a hacer unas muñecas, pero yo pensaba que iba a ser muy chiquito el evento que le hacía mostrar, y fue muy grande el evento, muy bonito, fue como parirlas a las Cristinas y mostrarle a la sociedad, mire, esto es lo que pasa con nuestras mujeres, porque aquí nadie habla lo que pasa en el campo con nuestras mujeres. Sí ayuda, claro, ayuda a sanar y a convivir con el dolor como más... ver mejor las cosas y no ponerme ahí a llorar y a llorar, porque eso me enferma. Para mí es muy importante trabajar la memoria y contar lo que ha pasado en nuestras regiones para que las universidades y los chicos que vienen atrás ayudamos a construir un país mejor para dar una herencia mejor a nuestros hijos, nietos. Entonces, estar unida y seguir en esta... y no dejarnos vencer por el miedo, por las cosas que pasen, sino seguir adelante porque tenemos que mostrarle al país que nosotros, a pesar de todas las dificultades, estamos buscando a nuestros hermanos, a nuestros esposos, hijos, las familias que no han desaparecido. Hay que seguir en esta lucha hasta ver qué alcanzamos a encontrar y con todo esto.